Sobre el tapete El coqueteo es parte de la vida Hay algunos que lo demuestran más que otros Sañemos a las calles y realizamos la siguiente pregunta ¿Quiénes son los coquetos, ellas o ellos? Para mí son los hombres Sí, por lo que ellos a veces en la mirada no va a ser les nota Y hacen un guiñedo de ojo o levantan las cejas Se dan en ambos géneros Tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Por la naturaleza de las personas Bueno, por naturaleza, no Las mujeres son unas coquetas con toda razón porque son mujeres, ¿no? Pero los hombres también tienen su coquetarío, no crean También son coquetas los hombres Yo creo en los hombres porque puede llamar la atención a las mujeres Los hombres, nunca, porque son de... No sé, se fijan más en eso, creo, no sé Las mujeres, porque somos quemadas, nos vemos como nos vestimos Pero los hombres, ¿no? O sea, como sea, se salen, digamos No son coquetas Pienso que los dos Claro que sí, porque los hombres tienen, digamos A querer gustar a las mujeres y las mujeres también Por eso se visten lindas Las mujeres, porque siempre desde niña son coquetas Somos coquetas Las mujeres, ¿no? Porque siempre me coquetean Son mujeres y son más vanidosas, más... Más coquetas en general, digamos Porque el mismo hecho de ser mujer, digamos El ser hombre es más sencillo y la mujer no Las mujeres Porque sí, hasta la forma de caminar y todo Pero hay también chicos que son coquetos Que todo el tiempo están cambiando, están arreglando o algo Las mujeres, toda la vida Porque tenemos más... Que somos un poquito más complicadas Y necesitamos más arreglos y eso Creo que los hombres Sí, porque tenemos que tratar de... De alguna u otra manera A través de la parte que... Y para adentrarnos en el tema Tenemos a un invitado Él es modelo Y nos va a estar dando su punto de vista Con nosotros está Marcos Rodríguez A quien le quiero dar la bienvenida, Marcos Muchísimas gracias por la invitación Y espero que sea propicia a mi opinión Claro que sí ¿Quiénes son más coquetos? ¿Los hombres y las mujeres? Yo pienso que las mujeres Las mujeres Es lo que comentaba hace un momento Yo también estuve investigando un poquito sobre el tema Y originalmente el coqueterío Pues lo instalaron las mujeres en el mundo Antes no se veía muy bien Que haya coqueterío entre hombres y mujeres Claro, viceversa Porque se lo tomaba como una connotación De acercamiento sexual Que realmente eso es lo que genera el coqueterío La intención principal del coqueterío Es relacionarse con la pareja del otro sexo ¿Y vos como persona eres coqueto? Porque eres modelo Recordemos a la gente Y yo me imagino que en una campaña publicitaria En el momento que tenés que coquetearle a la cámara También lo podés hacer con tu novia O con tu chica ¿O eres tímido? Circunstancialmente sí Tengo que coquetear a veces Pero así que sea ¡Wow! El coqueto Que vaya coqueteando a todo el mundo ¿Te consideramos coqueto entonces o no? No me considero coqueto ¿Sabes qué? El coqueterío del hombre Diferente Listo, cara de hombre Tienen que hacerse los mismos Exactamente O sea, no se dice tanto coqueterío Y además que también yo digo El coqueterío marca la edad de que uno está viviendo ¿No? Porque cuando estás empezando los 15 años Las primeras salidas El primer cortejito que va a ir a tu casa Son un poco tímido No es que el hombre Pero yo te digo Alison A partir de los 40 años Tengo amigas que me dicen ¿Se acepta un sexo a piel en la mujer? Que te digo Que vuelve a renacer Y que querés ser más coqueta Y ser más vista No sé si es por cuestiones de hormonas Pero en el mundo entero A partir de los 40 Por eso a Juana le cuenta Le cuenta a la mujer De las 4 décadas O sea, las mujeres se ponen más sexy O sea, que voy a tener que buscar Mi próxima novia de 40 Ya sabes, todas las cuarentonas Papachín Oiga, una pregunta también Que podemos hacer al invitar el día de hoy Por ejemplo, mírenlo a él Si hubiéramos tenido invitada Modelo mujer Estuviera mucho más coqueta que él Él, por ejemplo, para venir ¿Cómo se ha listo para venir? Cuéntanos un poco Me puse lo que siempre me pongo O sea, una polerita Una polerita, un jeans Y ya Y claro, porque en definitiva Creo yo que para coquetear Hay que pensar en de qué manera No lo va a hacer Por ejemplo, una sonrisa De una persona que tenga bonitos dientes O una expresión Exacto Y saber también tu fortaleza Eso puede ser para muchas personas Coqueterío Pero sin embargo, para mí Es algo que lo hago todos los días Y que no necesariamente dirija A coquetear a una persona Lo que sí yo creo Es que ya hay personas coquetas Por naturaleza Sí, totalmente Porque su característica, su carácter Se los predispone Y otras personas que son más serias Y que quisieran ser coquetas Y no pueden Y no pueden Y en el momento de forzarlo Le sale mal Y la chica es como ¿Qué le pasa a este subiquete? Otra pregunta, chicos ¿Coqueta y sexy Tiene algo que ver? Yo creo que se relacionan Claro ¿Puedes decir? Exactamente, sí Yo creo que una persona coqueta A la vez predispone a ser sexy ¿Sí lo decís? Yo creo que sí Vamos a leer, chicos Los mensajes que la gente está opinando Las mujeres son coquetas de nacimiento Y eso es bueno Los hombres son más coquetos Sin duda alguna en todos Los hombres son ahora más coquetos Se preocupan tanto por ellos Que hasta ahora se hacen cirugía Y eso les comento, chicos Una de las cirugías que más se practican Los hombres es la nariz Dice Hombres Hombres babean cuando se ven pasar A una mujer cuya coquetería Brota por los foros Claro Siempre y cuando esa mujer No sea su mujer Dice Bien dicho El dilema es siempre Nosotras Nosotros disfrutamos de la coquetería De las demás Y a nosotros Los hombres Nos encanta eso Las mujeres somos coquetas Y sabemos coquetear Es nuestra naturaleza La coquetería es algo normal Y tanto hombres como mujeres Ambos somos activistas ¿Sabe qué? Yo creo que el mundo en sí Como decía Marco Se ha predispuesto Para que la coqueta La conquistadora La, no sé La de que dé el primer detalle Es la mujer Por eso se ha creado la minisalda Por eso se ha creado el bikini El hombre no se pone bikini Cuando va a la piscina Dios nos libre En Brasil se pone Se pone en tanga Sí, es cierto Pero ¿saben qué? Yo le quiero proponer a ustedes Todos los días A partir de las 6 de la tarde Los chicos y las chicas De esto es guerra Coquetean Y lo vemos En el aire Pero le voy a presentar Una cápsula Demostrándoles Cómo los chicos Coquetean En el programa Esto es guerra ¿Sabe quién es maestro El coqueterío? Orlando Orlando Total maestro Pregunta chicas Para ustedes Pregunta para ustedes ¿Qué creen ustedes O cuáles creen ustedes Que son las acciones De los varones Para ser coquetos? A mí ¿sabe qué? Me parece Que hace un hombre coqueto Por ejemplo Si te invitan a cenar Un hombre coqueto En ese momento Se mentaliza y dice Voy a abrir la puerta del auto Salga mi princesa No Pero es que En el día a día No lo hacen tal vez Pero en ese momento Si se predisponen Es lo mismo que una mujer Claro que si Para enamorarse De esos detalles Y demás cosas Por eso se predisponen Pero los hombres Galantean Más que coquetean Yo creo que ahí Es donde Sacan la diferencia Helado de la moneda Pero diferente ¿Usted cómo siente Que una mujer Le está coqueteando? Recuerde lo que pasó En el set ¿Perdón? Recuerde lo que pasó En el set Y descríbalo A ver Yo creo que es Como cuando Se pasa De ya Como que es muy amable Y te toma demasiada atención Más que las demás personas Como que te mira así Claro Como que se sienta A tu lado a charlar Como que más quiere O si no Que lindo que eres Ay que tierno O de cualquier cosa Que uno hace Una mirada penetradora Que bueno O cuando pasan Y te miran Y te ocultas Como pasan Unas miradas así Yo les voy a decir una cosa Yo creo que El primer indicio Para ver Que una mujer Te está coqueteando Es esta sonrisa así ¿Te das cuenta? Que te sonríe Pero al mismo tiempo Ya se hace la tínea Eso mismo Es el primer indicio O sea Es una cosa muy sencilla Pero ahí empieza Oiga pero a veces pasa Por ejemplo En el super A mi me ha pasado Un par de veces Que estoy en la caja Y la cajera me mira bonito Pero no porque me está coqueteando Sino como que Usted no es de no la buena A veces pasa eso Hay que saber bien Interpretar el coqueterío ¿Y vos cómo lo interpretas? Eso yo lo considero Como un coqueteo involuntario ¿Cuál? Por parte de la persona Por ejemplo en este caso La cajera Que lo miraba ahí Y decía Ay usted ya lo está coqueteando Ya es un indicio Exactamente Ahora la respuesta de él Sería darse cuenta de eso Ajá Y aprovecharse la situación En coquetear voluntariamente Para conseguir que se yo Ahora me imagino En este caso Me imagino Margo Que a vos se debe pasar Como modelo Como una persona Que es un papucha Hay que decirlo Hay que reconocerlo Entonces Si vas por la calle Yo me imagino Que hay mujeres lanzadas Que te lanzan un piropo De esos que te hace Tal vez retroceder ¿No? ¿No? Yo de hecho me pongo Me ruborizo Empiezo a sudar Me pongo nervioso Temblar Y eso es una respuesta Al coqueterío Que también se muestra Como coqueterío Para otras personas El hecho de que uno Sienta cierta timidez Ante comentarios O galanterío De una mujer X Por ejemplo Ya el hombre Parecería que lo está tomando Para aprovecharse Y coquetear también ¿Pero te das cuenta vos? ¿Te das cuenta Cuando la mujer está coqueteando? Claro Yo me doy cuenta Me doy cuenta Me doy cuenta Porque a veces Cuando sos tímido No te das cuenta Una chica Y vos estás así Como que ¿Qué pasó? Y algunos te dicen Pero si te están coqueteando Exactamente Yo me doy cuenta Es evidente Porque las mujeres Son mucho más No quiero decir descaradas Pero explícitas Para coquetear No, no Yo no lo comparto ¿Sabes qué? Las mujeres siempre esperamos La primera mirada del hombre Pasa Uno está sentada Pasa El hombre Y mira Y aún Hay mujeres En ese mundo Hay de todo y para todo También la mujer sabe Cuando Por ejemplo Te para un oficial de tránsito ¿Qué hace una mujer? ¿Pasó algo oficial? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La verdad que Otra cosa Pero está usando sus atributos ¿Qué pasa oficial? Ahora ¿Qué pasa con las mujeres Por ejemplo Que son más lanzadas Cuando están en grupo? Ah, es que es más fácil Uno se siente protegido Pero cuando están en grupo Pero eso pasa Que los hombres también También, claro Porque cuando pasan solitos Y se animan Bueno chicos Yo les voy a seguir comentando La gente nos está mandando Sus mensajitos Y nos dicen Bueno chicos Las mujeres somos más coquetas Que los hombres Porque el coqueterío Del hombre Es diferente Dicen Ambos somos coquetos Pero pienso Pero pienso que las mujeres Son más coquetas Que los hombres Saludos y felicitaciones Por su programa Muchas gracias Si bien cada mujer Utiliza la coquetería A su manera En la etapa De la conquista Muchas El asunto queda ahí Una vez dentro del matrimonio Se olvidan por completo De ser coquetas Ya que no se arreglan No se cuidan Y ni siquiera les importa Mostrarse atractiva Ante su pareja Ni ante nadie Y eso es casi Una estafa Eso es lo que yo le decía Por ejemplo Pasa mucho En las parejas En el diario vivir Que cuando están En el momento De la conquista Tanto hombres Como mujeres Somos más coquetos Los hombres Son más galantes Cosa que después Se olvidan De que tienen que abrir La puerta a la esposa Por ejemplo Ahí está la jugada La bolsa Bueno Está en la naturaleza Somos animales Por supuesto pensantes Pero si vos ves ahí pájaros Ponle el pavo real ¿Qué hace el pavo real Para conquistar a la gama? Levanta la joya Y hace un show espectacular De gallo levanta la cresta Exactamente Le voy a dar la vuelta a la moneda Antes de ir a la otra Señora directora Hermano Le demos la vuelta a la moneda ¿Qué hace usted Para conquistar a la mujer? Se lo dígalo Soy Franco Porque nosotros Tenemos armas Exactamente Dígame usted Francamente ¿Qué recursos se utiliza? Eso es lo que quería decir Porque hay varias formas De coquetear De coqueterío Ya La que es particular Del hombre Es la educación La galantería Bien Y el buen diálogo Para con la mujer Yo por ejemplo Soy una persona Por educación De por vida Con excelencia Un galán Un gel A lo mejor A lo mejor No es mi intención Pero podría interpretarse Como una forma De coquetear Claro ¿Y por qué crees Que sos galán? O sea ¿Qué haces Para marcar Esta diferencia De un galán A una persona Pongamos un ejemplo Cuando sos una chica La iba a sacionar ¿Cuáles son las características De tu galantería? Lo que muchas cosas Ahora ya no se hacen Por ejemplo Apartar de la silla Levantarse Cuando ella Se va a levantar De la mesa Ajá Muy buenos Consejos está dando Qué sé yo Una rosa de pastel Puede ser Un super cliché Y cursi Pero a las mujeres Le gusta Oye Pero ¿Sabes qué? Hay diferencia De ese galán A ese Johnny Bravo Que nosotros vemos El que te quiere hablar Así Sí ¿Cómo estás? Mira mi poco Ay Dios Los hombres Pero ¿Sabes qué Alisson? Ya mostramos nosotros Cómo coquetean Los hombres De estas guerras Chicos Pero ahora les voy a presentar Cómo coquetean ellas ¿Cómo así? Ay ¿Las tú? ¿Dices eso? Sí ¿Qué haces? A ver Lo estábamos comentando Fuera de allá La mujer en el momento De la cena Se No olvidaste Ya murió Ya decidió Ya decidió Que sí O el dedo en la boca También ahí Pero ¿Sabes qué? Es que está comiendo La suya También a veces Cuando te sentís Intimidada Te sale un reflejo Como cuando bajas Los ojos Reís Pero es porque O sea Sentís lo mismo Por la persona Pero te has sentido Intimidada En el momento En el momento Que él te ha coqueteado Y a veces La mujer Es solo Te abonreímos ¿Qué vamos a hacer? Para salir Tal vez no un grado De coqueterío Porque por ejemplo El coqueterío Ese de rudirizarse Cuando a uno le dicen Algo bonito Siendo mujer o hombre Es algo bien Bien sutil Bien Bien natural Yo no sé ¿Cuál será la línea Entre ese tipo De coqueterío Y por ejemplo El de morderse el labio Un premeditado Yo por ejemplo Noto Me ha pasado a mí Cuando estaba más adolescente Inclusive ahora También me pasa Con mi esposo Este Cuando uno siente Cuando uno siente Que quiere coquetear Hasta el tono de voz Se cambia Uno quiere ponerse romántica Quieres parecer Que sos una gacela Se le sienta Tampiojo puerto Es verdad Pero cuando estás Con tus amigas A las risotadas Digamos Eso no lo va a conquistar Pero es lo sexy Pero es el Por eso te digo Yo creo que todos Los hombres y las mujeres Somos coquetos De naturaleza Y le recordamos A la gente que tal vez Se está sumando en casa Estamos hablando De quienes son más coquetos Ellas o ellos Pero para eso chicos Vamos a escuchar La opinión de un experto Una psicóloga Nos habla De quienes son más coquetos Ellos o ellos Una mirada Un gesto Te puede inducir Al coqueteo Hoy En nuestro sector del tapete Hablaremos Sobre el coqueteo Quienes son más coquetos Los hombres O las mujeres El coqueteo Es todo un arte Que tiene sus grandes secretos Pero lo que no está Al alcance Del conocimiento De todos Son algunas deducciones O curiosidades Sobre el coqueteo Ambos son coquetos Con sus distintas formas De coquetear Se cree que el coqueterío Está solamente dado En la especie femenina También los hombres También muestran coqueterío Eso no significa Que no dejen de ser varones Una mirada prolongada Entre dos extraños Puede conducir A una mayor sensación De amor apasionado En el hombre La forma de vestir La forma de hablar La forma de caminar También La forma de peinarse Y la mujer Ni que se diga La mujer es la que más Expresa coqueterío Con su forma de andar Su forma de mirar Su forma de hablar Su forma de peinarse Su maquillaje No su forma de ser En general La mujer es coqueta Por naturaleza Solo que muchas de ellas No lo saben Porque no saben explotar Y no han descubierto Su parte femenina Que tienen todas Cuando se trata de seducción Sobre todo si es solo Por diversión A los hombres No les importa la edad No solamente puede llegar A enamorar Sino un coqueterío Puede incluso hacer Que la pareja Tenga una relación Ya más cercana Y más íntima Dependiendo del coqueterío Si el coqueterío Es solamente por conseguir Un fin Un momento O simplemente Coqueterío Para así adquirir Una relación amorosa Con alguien Si usted quiere Enamorar a alguna persona No se olvide De poner en prácticas Las técnicas Del coqueteo Ahí tenían la versión Y la posición De una psicola De una experta Yo antes de pedirme Micaela Te quiero compartir Algunos mensajitos Que la gente Estuvo opinando Los hombres Son más coquetos Porque ellos Hacen de todo Cuando quieren conquistar A las mujeres El coqueterío Debe ser siempre Parte de nosotras mismas Y hay que saber Mantenerla En las diferentes Etapas de la vida Y eso es bueno Tanto como para Los hombres Y las mujeres Las mujeres Somos más coquetas Porque son bellas Y coquetean mejor Que el hombre Dicen estos amigos Ahí está Bueno Yo creo que En todo casi Coincidimos En que las mujeres Yo creo que Si evidentemente Son más coquetas O no Pero los hombres No se quedan atrás Pero los hombres Cada vez lo hacen más ¿No? Cada vez aparecen Yo creo que Descubren su sexo A pierdo Yo creo que La coquetería En nosotros Los hombres Si hablamos masculino Es más galantería Que coqueto Podríamos describirlo Más como galante Como coqueto Es que El coqueterío De una mujer Y está Dicho Desde chiquita ¿No? Sí Es que Ay que coqueta Te quita Desde la forma De caminar ¿Verdad? Desde la forma De caminar Si lo ves ahí Bueno chicos El tema de hoy Estuvo interesantísimo Sí Lo vamos a Lo vamos a seguir Proponiendo Más adelante Gracias a usted Por seguirnos En esto que es Sobre el tapete Sobre el tapete